Su origen humilde motivó su decidido deseo de superación, sus sueños, sus metas y objetivos los ha ido alcanzando con tesón, ahínco, perseverancia y mucho esfuerzo. Es un triunfador, un líder, un hombre de compromiso que sabe cumplir su palabra, un hombre que durante toda su vida ha demostrado que con honradez, disciplina, organización y responsabilidad es posible superar las adversidades. Pascual Sigala, el hombre. Así es Pascual Sigala, el hombre que quiere y puede lograr un citácuaro mejor. Su matrimonio con la profesora Adriana Pantoja complementó su vida con la llegada de sus dos pequeñas hijas, quienes junto con su esposa constituyen su más grande tesoro, su más fuerte motivo y su equilibrio como ser humano sensible, cariñoso y protector. Hola, ¿qué tal? Soy Adriana Pantoja, soy la esposa del ingeniero Pascual Sigala y quiero darles un mensaje que los pueda ayudar a reflexionar su voto este 11 de noviembre. Yo conozco a Pascual Sigala desde que era el estudiante en la Universidad de Chapingo. Lo conocí siendo estudiante, es una persona desde entonces muy capaz, con mucho sentido de liderazgo. Desde entonces esas fueron las cualidades que a mí me enamoraron de él porque descubrí en un hombre esas cualidades que son, yo creo, de las cualidades que pueden darle a uno mucha seguridad y protección. Es un padre ejemplar, es un esposo y compañero, trabajador honesto y responsable. Es el líder que citácuaro necesita, me consta. En citácuaro nacieron mis hijas, aquí vive mi familia. Quiero hacer de citácuaro un lugar mucho mejor para vivir, un municipio libre, un municipio de oportunidades. Quiero que juntos saquemos a citácuaro adelante, porque puedo y quiero que citácuaro progrese. Vamos juntos, por un citácuaro mejor. Los niños de citácuaro queremos que haya más trabajo, que citácuaro sea un lugar limpio, que no haya perros callejeros, que tengan un lugar donde está, que no corten los árboles y que haya más escuelas. Si mi papá es presidente, va a hacer todo eso y vamos a tener un citácuaro mejor. Tengo un compromiso grande con citácuaro, un compromiso profundo con mi pueblo, con mi gente, con los trabajadores, con los obreros, con los comerciantes, con los deportistas, con la gente del sector rural, con las personas con capacidades diferentes, con las mujeres, con los empresarios, con la gente de citácuaro en general. Juntos sacaremos a citácuaro adelante, juntos, por un citácuaro mejor. Pascual Sigala, el servidor público. Su formación universitaria le ha permitido coadyuvar en la solución de la problemática más sentida del medio rural. Sin embargo, su actividad como funcionario público ha sido una oportunidad inigualable para contribuir en el desarrollo de todos los sectores sociales y motivar el progreso de su tierra. Durante su periodo como diputado federal, defendió férreamente los verdaderos intereses del pueblo. En cada una de sus participaciones en tribuna en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Pascual Sigala, el diputado, fue un constante gestor de beneficios para la región oriente de Michoacán y un legislador que en todo momento plasmó el verdadero sentir de la gente de su distrito. Pascual Sigala, el candidato. Hoy, Pascual Sigala tiene un nuevo compromiso, trabajar sin descanso para lograr transformar a Citácuaro en un municipio próspero, donde todos los citacuarenses encuentren las oportunidades de desarrollo que siempre han buscado. ¡Cigala! Más y mejores empleos. Más y mejor seguridad. Más y mejores servicios públicos. Más y mejores calles y caminos. Más y mejor atención de los servidores públicos. Más y mejores espacios deportivos. Más y mejores oportunidades para las mujeres. Más y mejores apoyos a la micro, pequeña y mediana empresa. Más y mejores programas de atención a los adultos mayores. Más y mejores obras. Más y mejores opciones de desarrollo para los jóvenes. Más y mejor atención para la solución de los problemas del campo. Más y mejor atención a las necesidades de la gente, con capacidades diferentes. Más y mejor promoción de las bellezas naturales del municipio, como detonantes turísticos. Más y mejor atención a las comunidades indígenas y apoyo a la difusión de sus tradiciones y costumbres. La habilitación inmediata de un panteón municipal y fundar la universidad pública. Y sobre todo, forjar en el presente un mejor futuro para todos los niños citacuarenses. Hoy, este es su compromiso y quiere y puede cumplirlo. Pascual Cigala, sin duda, un buen presidente. Este 11 de noviembre, vota bien, vota PRD. Pascual Cigala, presidente por un citácuaro mejor. Mi compromiso es garantizar seguridad pública para todos. Estoy convencido de que la inversión que se haga en seguridad pública habrá de repercutir positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos del municipio. Para la atención a la salud, mi gobierno establecerá con los médicos del municipio una red de médicos comunitarios que adhieran a la salud de la gente que menos recursos tiene. Generación de fuentes de trabajo para reactivar la economía. El trabajo es fuente de riqueza y desarrollo. La promoción y la información de los servicios para el turismo y la construcción de miradores turísticos. Vamos a fundar la universidad pública del citácuaro, el serán campus de la universidad lucho orgánica que ha estado coordinando. Recuperaremos las otras dos cosas del municipio mediante un programa permanente de plantaciones forestales, dentro del cual contemple el pago anual con planta viva a nuestros campesinos, como retribución a los servicios ambientales. Así, compartiremos la tarde campesina y el tráfico ilegal de manera. Pondré en marcha la ejecución del proyecto para la instalación del nuevo partido municipal, el citácuaro. Paches y calles en mal estado, ya basta. Pobreza y desempleo, ya basta. Carencia de servicios básicos, ya basta. Inseguridad, ya basta. Soy Pascual Cigala, yo sí quiero y puedo. Entre todos, sacaremos al citácuaro adelante, juntos, por un citácuaro mejor. Pascual Cigala, presidente. ¡Cigala!